Hola a todos, chavales, quiero hacer un unboxing, se trata de un nuevo chaleco que me ha pedido, porque, sí, se trata de un nuevo chaleco, lo ha sacado también Condor, es un chaleco muy chulo, su nombre es el LCS Sentry Plate Carrier, está bastante chulo, la verdad, es muy ligerito, los chavales no llevan nada, muy, muy, muy ligero. Voy a quitar esto para que se pueda doblar sin problema, EP1 en TAM y otro NOD, está aquí dentro, podéis verlo allá, es el mismo chaleco, viene en un paquete muy, muy chiquitito, el chaleco entero viene en este chismito, es súper pequeño, y al sacarlo, bueno, el chaleco no es mucho más grande, ¿vale? O sea, por mí, medio cuerpo, está bastante, bastante chulo, no pesa nada, aquellos que hayáis visto el unboxing del chaleco del que tengo yo ahora mismo, el Cyclone de Condor, sabréis que es un chaleco que a mí me encantó, me lo compré porque pesaba muy poquito, un chaleco muy ligero, muy chulo, y es decir que este chaleco pesa menos todavía, ¿vale? El chaleco cuando viene, no viene con las placas dummy, ¿vale? Estas placas las he sacado yo de uno de los tiras que tenía por ahí tirados, y como los tengo por ahí tirados, pues le quito las placas y los he metido en este. Las placas principalmente son para que le dé un poco de consistencia al chaleco, ¿vale? Porque en vez de ser maleable, ahora es un poco más duro, queda más chulo, queda mejor detallado. Es básicamente por eso, ¿no? Es por otra cosa, es por look más que por otra cosa. La cosa curiosa de este chaleco es que no tiene mole como tal, ¿vale? No lleva tiras de mole. En su vez, la propia fibra del chaleco, que es 1000D creo que es, está microcortada, tiene cortes por a lo largo del chaleco, por los que entra, entraría el mole del pouch, y directamente engancharía los pouches sobre, sobre los propios cortes, ¿vale? Irías enganchando los pouches sobre el corte, con lo cual te quitas el peso extra que te puede dar el mole, que no sé cuánto es, pero oye, pesa menos, todo lo que quiero decirlo. Llebra tres tiras de velcro, tanto delante como atrás, por lo que puedes poner tus parches, que yo siempre llevo mi tipo de sangre levantada en España, no los tengo aquí porque están en el Cyclone, y están en la bolsa de jugar, o sea que no me apetece entrar a por ellos, porque claro, a saber cuándo los consigo. Pero bueno, el día que voy a jugar, como se agrega el Cyclone para dejarlo en casa, quito mis parches, los pego aquí y a correr. Ya está, no tiene otra. Atrás igual, tiene otras tres tiras de mole, para aquel que le guste poner parches en la espalda, a mí personalmente no me gusta, no los llevo, la verdad, o sea, no es algo que lleve. Las hombreras, sí son hombreras, no es como el Cyclone, ¿vale? El Cyclone no lleva hombreras, digamoslo así, ¿vale? O sea, no lleva un almohadillado sobre el que rescanse en el hombro y demás, no. Bueno, el Cyclone lleva una tira de, pues este estilo, una tira de cordura, que es lo que une las dos placas, pero es directamente lo que se apoya en tu hombro. Es una tira ancha, no duele, no se clava, es una gozada, pero no lleva una hombrera como tal que amortigo, en plan que esté a gusto y descanse el pecho sobre algo blandito, ¿vale? Porque esto está, está blandito, está guay. Entonces, me hice algo muy importante. El chaleco en sí tiene seis tiras de mole laterales, para poder poner los poches que podáis necesitar. Para arriba, no sé cuántas lleva y no las voy a contar, el que quiera, pues que las cuente, yo lo dejo aquí. Mirad, ahí, ya las podéis contar, ahí os salen todas, así que el que quiera, que las cuente. Me lo dejéis en los comentarios si queréis, pero yo no las voy a contar. El logotipo de Cóndor, Beyond the Expectation. Hecho en Vietnam, chaleco curioso, ¿sí? Está guay. Diseñé en California, pues muy bien, oye. Entonces, me voy a abrir el verde para que veáis un momento la versión OD. Ya que hay tres colores de chaleco por ahora, no hay patrones de camuflaje como multicamio y demás. Simplemente está el tan, el negro y el OD. Este es el OD. A ver, ¿vale? Como veis, es todo maleable, se puede obrar perfectamente así, en plan tiene súper dos laditos. Y en cambio esto ya, no se puede doblar. El OD es un color muy chulo, la verdad. Es algo que mola bastante. La luz de esto es una puta mierda, pero bueno, se puede ver. El OD está muy chulo, ¿vale? Yo pensé que iba a ser más clarito, pues no, está bastante, bastante guay. Tiene que haber pedido otro, ¿no? Pero bueno, ahí está muy chulo. Son las dos versiones que hay, ¿vale? Si sale co... Que no es muy caro, ¿vale? Porque yo por el Zycrown pagué... Bueno, pagué una burrada, porque es lo que cuesta, entiendo. No fue a otra cosa. Pero este sí sale más barato, ¿vale? No me acuerdo cuánto he pagado. Lo dejaré en los comentarios o arriba o en algún lado. Un sale co que es más económico, la verdad. Y para mí está bastante, bastante guay. O sea... Vale que no lleve laterales en los que te cobran, ni nada de eso. Pero me gusta bastante, sinceramente. O sea, yo pienso que está muy chulo. Y a mí me gusta. Muchos habéis preguntado, oye, na, tío, tienes ya dos, tres chalecos. Dos, dos, tengo dos chalecos ahora mismo. Con este tres. ¿Para qué otro? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿vale? Yo con ese chaleco, su función principal iba a ser para albergar los cargadores de MP7 de Vega, o de un P90, o de MP, o algo de eso. Con los coches largos los tengo por ahí en algún lado. Porque no llevo laterales. Entonces, el droplet que llevo normalmente de M4, lo quito, no lo utilizo. Me pongo mi battle bed con cargadores de pistola, la pistola, y fin del cuento, ¿sabes? O sea, no llevo nada más. Quiero ir ligero, lo más ligero, lo más ligero posible. Es un chaleco que está muy bien, muy chulo para eso, ¿vale? Esto es, no lo he dicho, pero bueno, esto es la correa para adaptar el ancho del chaleco, para que se te quede más peor al cuerpo. Entonces, es aquí toda la correa que quieras para aquel que, pues que sea más ancho de cadera, digamos. Eso no es problema, eso se ajusta perfectamente al cuerpo. Y al fin, con este chaleco, pues a lo mejor, como no pesa nada, porque es que pesa menos que el Cyclone. Las cosas como son. Entonces, a lo mejor me lo llevo este fin de que viene a jugar, o el siguiente, o ya veré cuándo, cuando vaya. Con el M4 le pongo unos poches de M4, veré dónde mete una granada aquí, porque yo siempre llevo mi chaleño y granada en el chaleco por la hora, y lo probaré. Vale, y ya está. Porque es un chaleco que quiero de verdad probar, porque quiero ver si el mole este aguanta. Cosa que espero que sí, ¿sabes? Porque no es tan barato para romper el mole todos los días. Entonces, nada. Iré a probarlo, y os dejaré un comentario por Facebook o por Instagram, o Dios sabe dónde. Acerca de qué tal es el chaleco, y si están mis expectativas, o es una patata de chaleco. Así que nada chales, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.